bienvenidos a yans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot noticias de última hora tenemos que ir rápido entonces todo el mundo que sea fan de dragon ball y de este pedazo de videojuego ahora mismo le tiene que dar al botoncito de like al botón de like ahora mismo porque lo que os voy a contar tiene que ver con el nuevo dlc de y va a decir harry potter no de dragon ball z kakarot eso es porque estamos jugando a harry potter en el canal de twitch y en el canal secundario que tenéis en la descripción se me ha ido la pinza bien como ya sabéis este mes tenemos un evento de dragon ball z kakarot este mes se va a hablar del nuevo dlc de dragon ball z kakarot y ya hay imágenes de las novedades y las noticias que vamos a recibir lo vamos a analizar aquí pero además esta noche en el canal de tweets que tenéis en la descripción tweets punto tv barra dbz de dragon ball z dbz mark me podéis seguir vamos a entrar en directo en dragon ball z kakarot porque me gustaría por lo menos subir a goku al nivel 300 y preparar el personaje para el dlc que se viene vale tengo el árbol de superpoderes no tengo a goku subido completamente me faltan algunas habilidades que me gustaría subir y yo creo que es el momento de hacerlo es el momento de entrar en dragon ball z kakarot y además todos juntos podríamos utilizar la máquina del tiempo para pues bueno pues poder no sé mirar las mejores escenas la escena de freezer que quiero verla la de bu la de cel la de supervegetto y pueden salir vídeos realmente entretenidos no como ya sabéis el día 6 de marzo de aquí cinco días empieza el evento online de bandai nanco en el cual nos van a presentar muchas novedades de los videojuegos de dragon ball entre ellas pues bueno pues han anunciado el dokkan el legends el fighter se hablará del dlc de dragon ball z kakarot y parece que no hay nada del xenoverse digo parece porque para entrar en esa sala te tienes que crear un personaje del estilo xenoverse con los gráficos del xenoverse con lo cual desconcierta un poco no a lo mejor se están preparando algo podría ser pero bueno ya tenemos la primera imagen del dlc de dragon ball z kakarot la primera imagen que han puesto en la página web ya haré un vídeo mañana sobre el evento como verlo dónde verlo y dónde vamos a cubrir este evento vale que el evento es el día 6 el día 6 es sábado creo que vamos a poder estar haciendo el evento y compartiéndolo con todos vosotros y la imagen del dlc es la siguiente esta es la imagen que ha aparecido en la página oficial de dragon ball online battle hour donde vamos a poder disfrutar de un magnífico evento de dragon ball y de combates del fighter z y cositas así quiero recordar que el kakarot lo anunciaron en un evento de fighter z porque haya un evento de fighter z no tiene por qué no decir anuncios o noticias de otros videojuegos de dragon ball y esta es la imagen al parecer están volando todos hacia un mismo objetivo lo que me resulta curioso es la ropa de goku y de sus compañeros porque la ropa es la misma pero gohan san lleva el traje de piccolo no sé dónde vamos a la news gracias por seguirme en twitch no sé dónde vamos a ir a parar vale con esto pero al parecer bueno esto podría indicar muchas cosas la historia de trunks del futuro la historia del torneo de poder no se sabe habrá que ver el evento del día 6 pero esta es la imagen un poco curioso no además se ve bastante bien la imagen se ve nítida espero que haya una actualización para consolas de nueva generación este juego debería de funcionar a 60 frames en ps 5 yo creo que está preparado para funcionar a 60 frames en ps 5 ya que en pc lo hace perfectamente no sé qué es lo que van a decirnos nuestros compañeros pero yo realmente creo y espero que el dlc sea bueno y traigan lo que traigan lo subiremos aquí en el canal esta es la imagen yo quiero que me contéis qué os transmite esta imagen y de qué creéis que puede tratar el nuevo dlc de dragon ball z kakarot recordad que mañana os subiré un vídeo respecto al evento respecto a los horarios respecto a un montón de cosas y tenéis mi canal secundario oficial donde ahora estamos subiendo cositas de harry potter y el canal secundario cyan mark de youtube también donde vamos a empezar a subir teorías de dragon ball super ahora cuando tenga un poquito más de tiempo no me gustaría deciros que apoyéis el canal de tweets que me sigáis en directo por las noches donde estamos todos juntos somos una gran familia ayer estuvimos completando el harry potter y la piedra filosofal de ps2 estamos jugando a muchos juegos retro esta noche todos a seguirme porque vamos a intentar completar el dragon ball z kakarot ya os digo el nivel de goku y vamos a ver escenas del dragon ball z kakarot porque me gustaría tener un vídeo en youtube de las mejores escenas del kakarot por ejemplo la saga de freezer que está muy bien el final como goku se transforma en super saiyan y todo eso creo que está muy bien y se puede sacar un gran vídeo de ahí y creo que os va a gustar y además también vamos a subir algo al nivel 300 vamos a ver si lo puedo subir al 300 o bien luchando con freezer o en la cámara de entrenamiento del androide número 21 me pongo ahí a tope a subir de nivel al personaje y cuando acabemos de subir de nivel al personaje le damos las habilidades y miramos las escenas históricas que pueden ser brutales esta noche directo de dragon ball z kakarot comentad en los comentarios qué os parece esta imagen del dlc y por supuesto os espero avisar a través de twitter que lo tenéis en la descripción gracias por estar aquí como siempre un buen like ayudaría muchísimo a manteneros informados de todas las noticias de dragon ball decidme cuál es el próximo vídeo de dragon ball que queréis que suba estaré atento en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima saiyans chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!